Hay delitos perpetrados contra 31 diputados principales y a usted suplentes. Ustedes han hecho cuenta de esta barbaridad, 31 diputados principales y a usted suplentes sometidos a la gente en la vida. Nirmá Guarullo, Julio Arón y Garza, Armando Armas, Quinoa Figuera y Mal García. Irmón Calzadilla, Mariela Magallanes, Freddy Suspecán, Américo de Grasso, Edgar Sandrán, Luis Florín, Carlos Paparón, Julio Borges, Freddy Guevara, Miguel Cesar, Adriana Díaz, a todos ustedes. Freddy Guevara, Miguel Cesar, Adriana Díaz, Rafael Guzmán, Juan Pablo García, Johnny Cajal, Sonia Medina, Gabriel Cesar, Juan Luis Cesar, Sergio Vergara, José Manuel Olivares, Juan Guaidó, Juan Pablo Buenipa, Tomás Buenipa, Henry Ramos, José Guerra, Richard Ray y Robert Muzamana. Además, Mauri Berva López, Rosa Pestín, Eudoro González, Libertos Ojos, Franco Casera, Juan Andrés Mejía, Renzo Prieto, Roddy Mantilla, Huito Flores, Ramón López, Fabián López. ¡Gracias!